Se desplegará un dispositivo de seguridad de más de 500 hombres y mujeres policías en todas las especialidades y modalidades del servicio, los cuales están presentes en los sitios de afluencia masiva de público, donde se proyectará la transmisión del encuentro deportivo. Nuestro servicio de policía estará desplegado en 116 puntos de concentración, divididos en 9 puntos de alta concentración, 22 de media y 85 de baja concentración, con el fin de brindar seguridad a la ciudadanía en general. Se han dispuesto 360 dispositivos PDA para realizar reconocimientos faciales, solicitud de antecedentes e identificación biométrica, con el fin de identificar plenamente a los ciudadanos que van a participar en la transmisión del encuentro futbolístico. Además realizaremos patrullajes aéreos con el halcón de la policía y tres drones en cada punto donde se van a estar ubicadas las pantallas para realizar la transmisión, como son Tibaúyes en la localidad de Suba, Parque La 93 en Chapinero y Timisa en Kennedy, los cuales estarán desplegados en antes, durante y después del evento futbolístico. Invitamos a la ciudadanía en general a seguir las recomendaciones de nuestros policías, a no conducir en estado de embriaguez y respetar los requerimientos de la autoridad. Por último hacemos un llamado a la tolerancia y al respeto, a celebrar la fiesta del fútbol en paz.